Mi nombre es Joana y soy de Barcelona. Decidí hacer Amethel Líder porque buscaba unos estudios que me ayudaran a entender a mi perra, a entender ciertas situaciones que me mostraba de estrés, de agresividad. Y estuve contactando diferentes centros, cursos durante bastantes meses y con una llamada de Marcos me indicó que era el sitio donde tenía que ir. Mi relación es totalmente particular. Nunca había estudiado antes ningún curso, ningún seminario o nada. Mi experiencia es toda la que tengo con Kropka y otros perros que han pasado por mi vida. ¿Qué te ha parecido el enfoque de la comunicación canina que ofrecemos en el curso? Pues la verdad que muy completa y muy reveladora porque realmente llegas a comprender cómo se comunican entre ellos y te das cuenta cómo de erróneos estamos cuando hablamos en la calle, de no, ha pasado así, este incidente, o se han dicho esto, lo otro. Caemos en muchas malas interpretaciones y hasta que no estás aquí y te enseñan todas las señales, códigos... Es una pasada. ¿Qué es lo que te ha resultado más revelador de este curso? Lo que me ha resultado más revelador es la comunicación entre los perros. Sí, y también la comunicación entre perros y guías, cómo la conducta, el estado de ánimo, el carácter, la personalidad del guía influye en el perro. Tras haber realizado este curso, ¿crees que es posible la modificación de conducta desde un enfoque amable, respetuoso y desde la comprensión del perro? Totalmente, es muy, muy posible. Lo hemos visto en clase y lo estamos viviendo. Has venido con una perra, que la vemos en el vídeo. Explícanos un poquito de ella, qué problemas tenía y si has visto algún avance durante el curso. Vale, Kropka fue una perra que adoptamos en Polonia, donde era meramente un número, ahí no tenía nombre. Y su mayor problema era que se estresaba mucho al interactuar con otros perros, sobre todo pitbulls, como el American Stanford. Y ese estrés generaba que ella lo reconduciera hacia la agresividad. Así que tenemos un buen historial de agresiones y por eso decidí entrar en Tacoda, en AMEF Líder. ¿Has visto algún avance en ella durante el curso? ¿Has podido trabajar el método? Explícanos un poquito. Vale, el primer avance que vimos fue que ella empezó a relajarse, a no estar tan estresada durante el día a día. Y sobre todo nuestro vínculo con ella. Se estrechó muchísimo y sí, dejó de ser esa perra rebelde, loca, salvaje para nosotras. La verdad. ¿Vas a continuar formándote con nosotros y el método? Seguramente sí, eso espero. Has venido desde Barcelona. ¿Te ha venido la pena el venir aquí, el estar con nosotros todos estos fines de semana? Sí, ha valido mucho la pena. También porque hemos conocido muchos compañeros que vienen de fuera, todo el mundo con experiencias, historias diferentes. ¿Lo volverías a hacer o lo recomendarías a otras personas? Sí. Gracias. 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 Gracias.